Está en creer y dejar volar la imaginación. Es una de las tendencias musicales que más ha tomado fuerza en nuestro país. Hablamos del K-pop, estilo que hoy se tomó la cúpula del Parque O'Higgins en su quinto festival en Chile. 29 grupos de baile y canto mostraron lo mejor de este ritmo coreano. Las mejores tenidas, accesorios, cambios de look y lo más importante es saber bailar al ritmo del K-pop. Requisitos que cerca de 15.000 fanáticos cumplieron al pie de la letra para ser parte de la quinta versión de este festival que se apoderó de la cúpula del Parque O'Higgins. La cultura asiática ha tomado fuerza en Chile y en esta competencia quedó demostrado. Son realmente fanáticos, les encanta esta música y es una oportunidad que nosotros como Samsung les damos para que, bueno, vengan a demostrar todas sus aptitudes, encanto y baile. Ellos lo siguen mucho por las redes sociales. Y así es como precisamente el estilo K-pop llegó a la vida de los 29 grupos que ya participaron. Ellos son NSG, seis jóvenes que provienen de Arica para mostrar su talento como imitadores de VIP. Un grupo coreano que la está rompiendo en su país y que ya tiene a sus embajadores chilenos. Los fans de VIP, vean ellos que VIP está en el escenario, eso ya para nosotros es la satisfacción. Más de nosotros poner de nuestra misma parte para que el grupo se sienta orgulloso si alguna vez nos ve de que hay buenos exponentes de ellos en Chile. Las mujeres también se toman el escenario para mostrar lo suyo. Estas siete jóvenes interpretan al grupo Girls' Generation y llevan años participando en distintos concursos. Aseguran que tienen todo para ganar, además del talento y la interpretación. El baile, los trajes, todo es como un conjunto de cosas. Claro, es todo junto. Y creemos que es un baile súper fuerte para este concurso y esperamos poder ganar algo. Festival que agotó sus entradas a días del evento. Tanto es que el canto y el baile coreano ya son más que una moda. Y estas filas de fanáticos que buscaban ser parte de este encuentro lo demuestra con creces. Sí, vale la pena porque, bueno, la cultura asiática es una cultura realmente interesante. Yo he hecho varios trabajos de eso para el colegio en realidad. Es algo que realmente me llama la atención. Conoces más gente que le gusta lo mismo que tú, igual, como bacán venir porque, aunque tuvimos todo el rato al sol, da lo mismo porque igual disfrutamos caleta adentro. Los ganadores fueron NSG en baile. ¿Qué son? Claudia Sarabia en canto. Quienes viajarán el próximo 20 de octubre al concurso K-Pop World Festival en Corea. Y justamente lo que le vamos a contar ahora es que la montaña es una delicia por estos días para los amantes de los deportes de invierno. Más de 50 esquiadores se dieron cita en el Freeride World Tour, disputado en el sector de Santa Tere en el Colorado. Pero, ¿cómo es un descenso a través de la nieve virgen? Estas son las vertiginosas imágenes con las que despedimos precisamente Tele 13. Gracias por informarse con nosotros y que tengan muy buenas noches.